Tú dices quererme mucho Que nunca me olvidarás Te quieres casar conmigo Te quieres casar conmigo Te lleve pronto a la tarde No me apures cariñito Si yo estoy pensando igual Si me quieres y te quiero ¿Para qué tanto esperar? 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 ¿Te quieres casar conmigo? Contigo me he de casar Si me quieres y te quiero ¿Para qué tanto esperar? 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 Tú dices quererme mucho Tú dices quererme mucho Que nunca me olvidarás Te quieres casar conmigo Te quieres casar conmigo Te lleve pronto a la tarde No me apures cariñito Si yo estoy pensando igual Si me quieres y te quiero ¿Para qué tanto esperar? ¿Para qué tanto esperar? ¿Para qué tanto esperar? ¿Para qué tanto esperar? Tú dices quererme mucho Tú dices quererme mucho Que nunca me olvidarás Te quieres casar conmigo Te quieres casar conmigo ¿Para qué tanto esperar? Para qué tanto esperar, para qué tanto esperar, para qué tanto esperar